¡Hola a todos! ¡Hola! Yo soy Marcela Iberi. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el día de hoy vamos a hacer una trenza francesa dándole un toque especial. Comencemos. Bien, vamos a recoger una parte de cabello arriba de la cabeza, la dividimos en tres y vamos a hacer una trenza francesa cruzando las divisiones de los lados por encima de la que está en el centro. Aquí cruzo por encima esta división, agrego cabello desde este lado y ahora cruzo por encima y agrego cabello desde el otro lado. Es una trenza básica, vamos a hacerla hasta que tengamos tres o cuatro pasos por cada lado. Cuando estamos aquí entonces, antes de cruzar la división, voy a separar una parte pequeña de cabello y la sostenemos a un lado. Agrego cabello a la trenza y ahora desde el otro lado, antes de cruzar esta división, vamos a separar una parte pequeña y también la sostenemos. Ahora sí, voy a agregar cabello a la trenza y de aquí en adelante vamos a seguir tejiendo la trenza normalmente hasta que hayamos llegado al final del cabello, sosteniéndola con una bandita elástica. Para hacer el lazo vamos a recoger las divisiones que dejamos por fuera y con una bandita elástica vamos a darle vuelta más o menos unas dos o tres veces y cuando la bandita ya esté más o menos fuerte vamos a pasar el cabello, no del todo, solo un poco y esta va a ser la primera mitad del lazo. A continuación tomamos otra bandita elástica, vamos a envolver la primera parte varias veces y ya para la última vuelta vamos a hacer la otra mitad del lazo con lo que nos sobra del cabello vamos a jalarla y acomodamos el lazo de manera que nos queden iguales ambas partes vamos a sostener cada uno de los lados con un ganchito para el cabello y para tapar las banditas voy a utilizar el topsy tail pasándolo por detrás del lazo pasamos el cabello que sobró por la mitad y lo jalamos hacia el otro lado aquí vamos a sostener con un ganchito para el cabello y con el cabello que nos sobró lo vamos a dividir por la mitad y voy a encrespar cada una de las divisiones así entonces nos queda el peinado ok, esperamos que este video les haya gustado si es así no se les olvide regalarnos muchas manitas arriba y suscribirse a nuestro canal nos vemos la otra semana, chao chao